Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer unos floreritos padrísimos para tu oficina o tu casa, o que también los puedes dar de regalito, aprovechar y no gastar y dar un regalo pues padre, bonito y super chic. Vamos a aprovechar todos esos focos que ya nos sirven en nuestra casa, estos focos incandescentes, y así aprovechamos para poner los focos ahorradores. Lo vamos a hacer muy fácil, solamente necesitamos una plantita, que sea la que quieres poner en decoración, tu foco, vamos a necesitar también unas pinzas alicate y un desarmador. Opcional, si tú quieres para darle más onda, pues puedes utilizar las bolitas de hidrogel, que se ven padrísimas, y bueno, si te das cuenta decoran muy padre porque le dan un color así fuerte y bonito. Estas bolitas las encuentras en muchos lugares de manualidades, y pues se ven muy lindas, y aparte absorben el agua, entonces eso está muy bueno, porque así tu plantita va a estar feliz toda la vida. Y bueno, vamos a empezar. Primero vamos a romper la parte de aquí, del foco. Esto te recomiendo que utilices pues una toallita o alguna tela, para que no te vayas a cortar, no te vas a cortar, pero más vale prevenir que lamentar, ¿no? Entonces vamos a empezar. Primero le vamos a dar unos golpes aquí, hasta que empiece a caer como la parte negra que tenemos aquí. Te recuerdo que esto es de mucha paciencia, hay que seguirle dando, mira, yo ya aquí ya logré romper, pero pues sí hay que tener paciencia y dedicación para hacerlo, igual no te quita tampoco mucho. Después lo que voy a hacer es meter las pinzas alicate aquí, y entonces lo que tengo que hacer es tronar, primero este, trueno, y ya que trueno esta parte, ya es más fácil todo. Entonces ahora meto las pinzas alicate, y si suena, ya rompí todo bien, todo el vidrio que quedaba. Hay que hacerlo con mucho cuidado para no cortarse. Y ya, ¿te das cuenta salieron los vidrios? Estos vidrios son muy, muy pulso cortantes, entonces ten cuidado porque pues son delgados y son muy filosos, entonces es muy fácil que te cortes, pero ya, ahí se ve, ya por fin le saqué todo lo que tenía dentro del foco. Como viste, metí las pinzas alicate, ya que había roto primero con este, de esta forma, metí pinzas alicate, di vuelta, se tronó todo. Entonces ya quedó perfecto, con el hoyo perfecto para poder meter mi plantita. Después de esto yo lo voy a enjuagar. Lo enjuago y tiro todo, todo lo que haya quedado adentro, para que no quede ningún vidrio y no nos vayamos a cortar. Aquí está el foco que acabo de abrir, pero aquí está uno que ya tengo que ya está enjuagado. Vamos a proceder, mira, yo tengo aquí estos embudos que son padrísimos, entonces le voy a echar mis bolitas de hidrogel que todavía no están hinchadas. Le echo unas cuantas porque estas se hacen gigantes, eh. Tardan aproximadamente ocho horas. Ya que lo tengo ahí, pues de una vez le echo el agua. Y escoge tu plantita, la que más te guste. Bueno, le voy a echar un poquito más. Más o menos ahí. Y bueno, yo aquí tengo una plantita que le hice en moneda. Estas son padrísimas, son muy bonitas para decorar tu casa, tu oficina, cualquier lugar es muy bonito tener cosas verdes. Y esta, bueno, se supone, la leyenda dice, que son para traer el dinero. Entonces, pues para la oficina o el trabajo está buenísimo que tengas una de estas. Y con mucho cuidado, sin maltratar mucho la raíz, la vamos a meter. Y ya que la tenemos ahí, mira, podemos ocupar estos servilleteros. Yo ocupé servilleteros para poner todos mis, todos mis foquitos. Entonces se ve padrísimo, son bonitos. Encuentras unas decoraciones padrísimas con estos servilleteros. Pues te compras unos cuantos y haces varias, las regalas. Y bueno, aparte de que es un bonito detalle tener aquí para traer el dinero en tu oficina o en tu casa, pues es muy bonito detalle que demuestras que ya reutilizaste, que ya reciclaste esos focos. Y ya en tu casa tienes focos que son ahorradores de luz. Y pues se ve muy bonito y es un regalo precioso para tus amistades o para tenerlo en casa. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta.